¿Para que? Patimperreando, Juan, que he tirado afuera. No, no, estoy en el trabajo porque suena la alarma, porque vieron y me va a cagar. ¿Cómo? No caché, ¿por qué llegaron los pacos al desierto? ¿Por qué? ¿Qué onda? Es que lo que pasa es que yo entré al local porque estaba sonando la alarma. Entonces, claro, por lógica tenía que entrar porque estaba sonando la alarma, pero es una alarma silenciosa porque es una empresa, ¿cachai? Entonces, tuve que entrar, me senté un rato y los van a llegar, ¿cachai? y luego me dijeron, ya, el carnet ya, me cacharon cuando yo iba a abrir la hueá con llave, me dijeron automáticamente que él mandaba a esta hueá ay, muchas gracias, ay, disculpa porque la vieja Julia se usó una hueá no sé qué tiene que haber sido el físico ahí al frente te mandan muchos saludos, Prendemix te queremos Prendemix, ponen acá estarías dispuesto para para una campaña como modelo publicitario obvio, obvio todo lo que quieran, todo lo que quieran Prendemix, yo no te cachaba de ver, yo no te cachaba yo vi acá hay que ser el DM acá hay que ser el DM ah, sí, acá hay que ser el DM no voy a ser grande voz en off gracias, compadre muchas gracias se agradece el usufructo de la bravata en este momento pero es que vos la llevo igual pero yo nunca he dicho lo contrario él siempre me ha apoyado claro, nosotros hicimos un conjunto entonces al hacer el conjunto mira la prevención que tengo atrás hicimos un conjunto hicimos un conjunto de qué parte de qué parte oye, espérate espérate, déjame preguntar yo lo tengo un poco oye, espérate probate el cine probate el cine vale prendeme de qué parte eres no, se cayó el light no, te quedaste pegado delante o no vos en off no, compadre no todo aquí por acá no, no, no en la otra transmisión en la anterior transmisión ah, no tuve que salirme un rato porque estaba buscando un es que lo que pasa es que estaba buscando el residencial ¿cachai? entonces se sonó la alarma y como estoy yo solo acá en la empresa tengo que venir para acá a ver qué onda pasó y ya no están los pagos ¿sí o no? ¿sí o no? sí, llegaron los pagos puta que miren me da cefalea a ver tanta esquizofrenia hermano te lo digo desde el fondo de mi corazón ya cabros lo pongo en contexto el Ronald Morris está en su empresa Prendemix modelo de Calvin Klein está disponible para promociones directos etcétera por DM cáncer al DM estamos acá transmitiendo un rato para que pasen la gravata la algarabía el jolgollo oye pero hueón ni siquiera hay tirados los comerciales hueón de la empresa Tominha de dónde de dónde es Prendemix oye ya pues si cada 20 minutos se ponía que tenías que hacer esa hueá pues hueón Prendemix eres hermoso poner acá Ronald Morris yo veo cerca o sea estoy cerca tuyo porque como te decía yo estoy aquí en Santa Juana en el 3 porque si yo paso por 5 oyentes donde está Carglass la gran empresa Carglass oh mira Coquieto salió Coquieto nuestro invitado ah Ronaldo ahí te la dejo ahí te la dejo perrito están bastante cerca por lo que podrían hacer como llaman los lolos ahora un crossover de Prendemix con Ronald Morris claro claro podría ser si ya mira ese hueón que pone ese hueón que pone que el Prendemix más turbe al Ronald bloqueado al Tommy oye pues si son cosas serias son son tontos que andan por ahí reboroteando Ronald pero muestra lo que está detrás tuyo es como un mapa mundi que lo que está detrás tuyo no lo que pasa no toma ahí te mi brava ahí te mi usufructo lo que pasa que esto lo que está atrás es un mapa a donde están ya dale un mapa es que estoy leyendo lo que pasa que escuta pero no te caigas de la risa déjame hablar po weón estoy viendo comentarios disculpa ya lo siento puedo hablar o no si este es el mapa donde están todos los locales de Cargill están África en Canadá Estados Unidos en Australia Canadá China eso es lo que se está viendo te está yendo pero a la nube Wamba y por los 90 ojo 90 90 y tantos viendo recuerda esta noche Ronald Morris Leite en Carglass y comprende Mix el quien de Viña del Mar ahí te la dejo papito ahí te la dejo papito oye Ronald cuando fue ayer o antes ayer estaba filete el camioneta que estaba mostrando en el Leipzig el dueño me autorizó a hacerla porque yo le comenté lo que estaba haciendo y me dijo hay que muestra nomás me dijo encima es comercial si filete tú pega que es que es un boba de 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 computario bueno no siento hermano disculpa bueno van a ser las dos van a ser las dos no 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 disculpa disculpa que acá pregunta si tienes algún parentesco con murci rojas no ya bueno ojo que Ronald Murray no está en un lugar así como cualquier no ojo está cerca de un chino o sea perdón está cerca de un chino o sea estar cerca de un chino que significa que no que un lugar o sea tiene altos lugares altas tiendas ah tiene altas tiendas vale y po ya hay 81 personas 81 personas y cosas así po si yo me sé la yo me sé la historia de ese lugar se sale la historia de ese lugar cuál es la historia podría contar la historia de ese lugar por favor es que antes de ser por lo que yo conozco porque yo siempre paso por ahí antes de llegar a hacer carglas ahí vendían motos antes de hacer carglas vendían motos si si tenías razón vendían motos era Lorca motos pareció algo así o Honda moto una cosa así algo por ahí si si tenías razón tenías razón si yo voy a escuchar yo voy a escuchar porque al fin de acá no me dejan hablar porque si tenías razón hay comentarios por el interno que me dicen puta habla Ronald pero si están hablando ustedes porque voy a hablar yo bueno yo lo estoy dejando conversar a ustedes dos perdóname ahora que no lea que quieres que lea comentarios por ejemplo que dicen que el prendemix tiene bigotes de chino pobre por ejemplo que lea estas cosas no dice a donde viajaría don morris mira a donde viajaría yo a suecia a canadá de dinamarca holanda que son países muy lindos donde está la casa matriz de carglass ahí podría ir a la casa matriz oye hay una persona me dice por interno que te me dice tú estás demasiado bueno ya ya sé que ya buenas noches cabrón porque yo tengo que descansar están hablando muchas weas muchas weas estúpidas por interno ponen acá prendemix eres el hijo perdido de epidemia esos comentarios crees que lea no leo esos comentarios bloqueados compadre de las personas que me siguen de las personas que me siguen voy a despedirme porque tengo que descansar porque yo estoy dando mucho mucho esfuerzo esta cuestión que chai eso sí yo voy a despedirme y tengo que cerrar la empresa irme de descartamento volver de nuevo sí así es me están diciendo la misma dinámica de molestar que chai entonces yo soy súper súper respetuoso ya muchas muchas gracias buenas noches lo pasamos muy bien eh terminó esto sigue sigue riendo que chai no 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 agradezco agradezco a todas las personas que se han conectado que nos nos han visualizado que han estado ahí desde sus hogares les mando un saludo afectuoso tanto para don ronald morris como para el siguiente pretendiente de paloma mami el prendemix lo dejo ahí están diciendo que ronald morris se puso envidioso de mí no no creo no no para nada que dijeron que dijeron que tu estas envidioso de mi no van a que ver no huevón si tengo que trabajar si tengo que una empresa multinacional que están hablando si tengo que descansar huevón si me pegó una paja huevón de 6 horas huevón está transmitiendo envío huevón me están pidiendo todo el día me hablan todo el día huevón trabajo de luna a lunes que huevón estar envidioso de ti huevón yo estoy yo 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 estoy envidioso de mí con los proyectos del viento claro oye no sé cargar es una gran empresa no es menor si cargar una gran empresa es una gran empresa y es una gran promesa tener 90 personas a esta hora ya de la madrugada viendo a Ronald Morris late adelante Ronald vamos profesor rosa con tu mundo